La Biblia de la Biblioteca En la Biblioteca de aquí de Vilafranca, que está justo aquí al lado, ya lo habéis visto muchos de vosotros, pues hoy para celebrar esta efemérides a las 12 hay una hora del cuento que viene un narrador de aquí que, bueno, por muchas bibliotecas es conocido, Albert Stengre, que además explicará un cuento sobre el centenario de las bibliotecas que se titula Maisha, la patita bibliotacaria. No sé si lleváis familia y pequeños, pero bueno, puede ser una ocasión para acercarse allí a la biblioteca a las 12. Ya habéis visto, el mercado está en pleno rendimiento. Los sábados en Vilafranca hay un ambiente tremendo. Esto nos favorece mucho a la biblioteca porque es el día que de todos estos pueblecitos que los bibliobuses van dando sus servicios y animando a la gente a leer, pues hoy aprovechan también para bajar a Vilafranca, para hacer sus compras y también para utilizar nuestra biblioteca. Por tanto, compartimos muchos usuarios. Muy bien, pues dicho esto, ya vamos a entrar en materia. Hoy tenemos primero una ponencia, luego tenemos una pausa y luego vienen las comunicaciones. Las comunicaciones en principio eran siete, pero como el compañero de Salamanca no ha podido venir, serán seis. A pesar de ello, son muchas y los tiempos van muy apretados. Ayer ya vimos que no pudimos hacer ningún coloquio y es una lástima porque yo creo que la parte esta de intercambio y de poder preguntar y de crear un poquito de debate es muy enriquecedor. Por tanto, intentaremos, en la medida de lo posible, poder ajustar los tiempos y que nos dé al menos tiempo a un poco de coloquio. No me extiendo más. El compañero Valentí Salvador, que ayer ya estuvo aquí presentando sus calendarios y es el responsable del Bibliobus de Castalló y también premio a Clevín, nos presentará la ponencia y a su autora, a Aura Aguilar Caro. Muchas gracias. Buenos días. Voy a pasar a presentar a Aura Inés Aguilar Caro, que es doctora en Educación Intercultural por la Universidad de Santiago de Chile. Estudió maestría en Trabajo Social por la Universidad Pontificia Católica, también de Chile. Su profesión es trabajadora social que estudió en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, con especializaciones en gerencia y salud y proyectos. Ha tenido una gran significancia los cargos que ha ocupado y la dinámica activa desde la política y la gestión social. La hizo merecedora en 2009 con el premio Mujer Cafán Magdalena, uno de los premios más significativos del país al reconocimiento de la mujer. De ahí se desprenden también reconocimientos a nivel del departamento de Magdalena y la región de Ariguaní, que es su lugar de origen. Luego, algunas pasantías a nivel internacional en relación a toda su participación activa, logrando a través del Departamento de Estado, y esto en inglés, perdón, League Women Voters, no sé si lo digo bien, de Estados Unidos, una pasantías, una pasantía en ese país, en el programa Fellow Legislative Programme de 2010, donde con becarios de todo el mundo se reunieron en Washington para discutir la participación social de hombres y mujeres. De otro modo, dentro de las proyecciones de la docencia e investigación, se destaca el abordaje de las representaciones sociales, de fomento lector y participación política femenina. En la primera investigación sobre lectura como herramienta de transformación social, obtuvo un reconocimiento por parte de la Unesco Heritage España en 2013, como patrimonio intangible de civilizaciones antiguas. En este sentido, la tesis doctoral sobre la dinámica de la participación política en el contexto escolar, se han logrado varias publicaciones en revistas indexadas, unival y educación y humanismo, como también capítulos de libros. La investigadora se proyecta en el tema de género desde la comprensión de lo femenino en el Caribe colombiano, desde el entramado de la interculturalidad, donde la visibilidad de lo femenino en diferentes aspectos, es necesario hacer relecturas para la obtención de cambios sustanciales, en torno a la igualdad, la justicia y la solidaridad. También ha participado en congresos de la Cátedra Unesco Lectura y Escritura, en Argentina y Colombia. En España, en congreso de fomento lector, donde en octubre de 2015 irá como ponente central de la temática en relación a la lectura y conflicto armado en Colombia, a nivel nacional en los congresos de trabajo social. Finalmente, se perfila desde su trabajo docencia e investigación en la incidencia de la política pública en el tema de lectura y género, de donde sigue visionando sus futuras publicaciones. Sin más, os dejo con ella. Buenos días. Muchas gracias por estar acá hoy sábado. Creo que vale la pena todos estos desarrollos desde el fomento lector. Y es importante agradecerle a Roberto y a Clevin el tener en cuenta mi trabajo de investigación, que también se unen. Mi vivencia, pues, hago parte de una comunidad que se llama Ariguaní en el Caribe colombiano, donde hace conexión el trabajo del profesor Soriano. Entonces, hay unos vínculos académicos, personales, sociales, y que hoy confluyen para que en conjunto podamos seguir aportando a esto tan maravilloso y que logra desarrollo en las ciudades, en los pueblos, como es el fomento lector. Quise integrar la incidencia del fomento lector en coordinación con lo que es la disminución de la violencia en el Caribe colombiano, ya que mi investigación también dio un poco de esa luz. Y hoy quiero hacerles esta conferencia en tres puntos. Primero, tendremos la contextualización en tanto a la experiencia de fomento lector y del país, luego el vínculo de la educación y la lectura en favor de la construcción de FAS y, finalmente, algunos matices encontrados en el trabajo investigativo. La lectura, su acceso, podría decir que ya es un derecho de esos contemplados en la Declaración de los Derechos Humanos en el 48 como derechos culturales, integrados por la importancia del desarrollo intelectual y el pensamiento crítico. En Colombia, ante lo inminente de un país con el desafío del desarrollo, sumado al conflicto que se padece experiencia de fomento lector, como la del Biblio Burro, han permitido crear un espacio democratizador y de acceso que facilita la integración social. De esa manera, hay muchas formas de reaccionar ante traumas colectivos, aquellos que han acontecido en Colombia por más de seis décadas. El conflicto al margen de la ley que ha integrado a grupos de derecha y de izquierda y otros rezagados también conforman bandas criminales que se denominan Bacrim, lo cual, para el caso específico del Caribe colombiano, en la década del 2000 se acentuaron los del primer grupo. En ese sentido, hay muchos mecanismos que se pueden utilizar. Se puede escribir música o poesía. Se puede pintar o bien guardar silencio. Se pueden dejar llevar por la desolación, por el pesimismo corrosivo de muchos al negar cualquier posibilidad de futuro, generar una teoría de derrota o tratar de entender algunas cosas que están por detrás. Precisamente eso fue lo que se hizo con el proyecto Biblio Burro. En este sentido, en Colombia ha tenido una guerra civil constante. Ha sido la capital mundial del asesinato y se convirtió en la sede de la industria internacional de la droga. Es un país en que el ejército puede asesinar más de 3.000 ciudadanos a cambio de daivas sin que el ministro de Defensa sea capaz de renunciar. Sumado a la tensión del conflicto, se integra la corrupción y el clientelismo que se instala en la política y en las instituciones del Estado. Según estudios de la Fundación Paz y Reconciliación de 2014, es evidente que el 33% del Senado es cuestionado por tener vínculos con criminales o ser heredados de la parapolítica. En medio de estas tensiones, la Biblioteca Rural Biblio Burro es una estrategia de fomento lector junto a otras iniciativas en el mundo. En ese sentido, a mediados de la década del 2000, el profesor Luis Soriano y mi persona, ambos éramos profesores de básica primaria. Sin embargo, en esas búsquedas traducidas en angustias existenciales, era una época tanto de quietud como de movilidad. Lo primero por encontrarnos en la subregión del Valle del Ariguaní, Magdalena, Colombia, que nos llevó seguidamente a interpretar los acontecimientos contextuales, los cuales buscamos una alternativa de transformación. Lo segundo, abrazar estrategias fundamentales para desde el quehacer pedagógico poder innovar, que en el fondo nos conllevaría a la creación de la biblioteca itinerante por su parte y a la mía, además de algunas iniciativas socioculturales, poder seguir en mi formación académica, que finalmente me llevaría por los senderos de la investigación social. En principio, fue causa de controversias, de murmullos, aún de quienes eran los compañeros más próximos, mientras periodistas de diferentes puntos del espacio se volcaban a la gloria a conocer esta experiencia de fomento lector. En lo particular, he querido analizar la función social de la educación, contrastado con un análisis de segundo orden de la incidencia de fomento lector, este resultado de la investigación nos arroja del por qué surgen iniciativas como esta en un lugar ubicado en el Calibe colombiano y no en otro lugar. Es analizar el fomento lector como una estrategia educativa de intervención social que permite atender a otros seres directamente en la inclusión del otro. Es un conjunto de situaciones que más que eso viene a salgar algunas cuentas con nuestro pasado, con el presente y allí de lo que las nuevas generaciones deseen seguir construyendo desde la educación. Un país donde un animal indefenso como un jumento puede ser ocupado para crear un biblioburro, pero también un burrobomba. El primero lleva libros y estalla a favor de la educación y la lectura. El segundo estalla para silenciar vidas. El heraldo 1997. En total en Colombia han sido cinco atentados donde se ocupan animales, un burro y cinco caballos. En total acabaron con 23 vidas entre militares y civiles. El tiempo 2007. De lo que se deriva la comprensión de la agresividad, pero a su vez de la voluntad que destruye y construye. Nos da a entender que hay suma de voluntades positivas en un país con las connotaciones donde esos acaeceres siguen retumbando para que en la actualidad se esperen las campanas de la paz, que no será con la firma en La Habana. Es más, con la conciencia colectiva de construir paz, donde todos los modos de vida posibles de los colombianos y colombianas puedan convencerse individualmente de ser aportes para el desarrollo colectivo de la anhelada paz. Al profesor Luis Oriano, quien es el creador de la Biblioteca Rural Biblioburro, en ese entramado del Caribe colombiano, desde la ventana, lo miran y no tanto admiran generaciones de primer, segundo, tercer y hasta cuarto grado de consanguinidad, que abrigados en un suelo-techo conforman una misma familia de características extensas, aunque desde el mismo lugar los contrastes permiten ver pasar a sujetos cuya práctica social se delimita a la tierra, a la guerra, a la religión, al comercio, y en este caso, el valor de educar, como lo anuncia Sabater, en medio de todas las situaciones que se confunden a veces, pero con lo postrimero se valorará su verdadero significado. Colombia es un país diverso. Hay dos elementos contextuales que dan favorabilidad a ello. A la apertura de la educación mayormente inclusiva, la existencia de 87 pueblos indígenas, 64 lenguas amerindias, y 13 formas lingüísticas distribuidas en 32 departamentos. En el contexto histórico y político, por otras formas educacionales, y en la particularidad la educación, surge la interculturalidad como una categoría asociada a la educación y a la cultura constitucionalmente en Colombia a partir del 91. Por esta razón, la trayectoria forma parte de un complejo y diverso acumulado de experiencias, estudios, investigaciones y políticas referidos al modo como se entiende y como se concibe este planteamiento en el Caribe colombiano. En la modernidad, la escuela asegura la dirección y el desarrollo de los seres mediante su participación en la vida del grupo al que pertenecen. Equivale decir, en efecto, que la educación variará con la cualidad de vida que prevalezca en el grupo. En realidad, podría definirse la tarea de la educación como de emancipación y ampliación de la experiencia. La educación toma al individuo cuando aún es relativamente moldeable, antes de que las experiencias aisladas lo encallezcan hasta el punto de convertirlo en un ser irremediablemente empírico. El proceso educativo tiene dos aspectos, el psicológico y el social. El primero, que consiste en un despliegue de las potencialidades del individuo y el segundo, que consiste en preparar y adaptar al individuo a las tareas a desempeñarse en la sociedad. A menudo, estos dos aspectos están en oposición, pero esa oposición se acentúa y puede desaparecer si tenemos presente que las potencialidades del individuo en desarrollo carecen de significados fuera del ambiente social. De esta manera, con el advenimiento de las democracias y de las modernas condiciones industriales, se ha vuelto imposible prescindir con precisión lo que será la civilización. Por consiguiente, es imposible preparar al niño para enfrentar un orden preciso de condiciones. Prepararlo para la vida futura significa ser lo dueño de sí, significa educarlo de modo que consiga rápidamente el gobierno completo y rápido de todas las capacidades. En cuanto a los reaccionarios del profesor Luis Oriano, en su filántropo actuar en torno a la estrategia educativa, retomando esas propuestas de Dewey que la educación es la simplificación del mundo social y ante la falta de bibliotecas en las zonas rurales de su natal Gloria Magdalena, Colombia, ha tomado los postulados que define en el ángel de la historia el profesor Hugo Semelman. No hay rebeldía mayor que la capacidad de volver a empezar cuando todo va en declive. Es lo que emerge ante la ausencia de políticas públicas que en la actualidad han mejorado en el país, pero que hace una década y media eran nulos, por lo que en este caso fue fundamental para poder llegar donde el Estado no podía llegar desde programas educativos y de acceso a la cultura. Además del componente educativo, se coloca de relieve aquí el fortalecimiento del capital cultural que el sociólogo francés Pierre Bourdieu subyace en tres estados, el incorporado, el objetivado y el institucionalizado. El primero, contrastándolo con lo que propone Dewey, encontramos que en la incorporación es la transmisión de saberes. El objetivado tiene que ver con lo que él utiliza las herramientas mínimas como es un animal y los libros y la institucionalización que sirve para la disminución de la deserción escolar. Se encuentra que dentro de esta estrategia se cumple además de la educación como parte del fundamental del desarrollo social en un país o una región. También se logra afianzar la simbología de la sociedad del conocimiento que facilita nuevas interpretaciones de las acciones que se logran como el fomento lector en condiciones de vulnerabilidad. En este caso, ha funcionado y en la articulación de la educación acceso a la lectura como forma de ciudadanos comprometidos con su proyecto de vida dentro de un contexto social. En suma, la función social de la escuela además de formadora en cuanto a aspectos académicos netamente también cumple una función democratizadora que facilite la participación como simplificación de la vida pública. En este caso, en lo pertinente al acceso a la lectura es fundamental que la equidad desde el espacio educativo se funde con los principios universales de igualdad, de respeto, con relación al género, la clase o la etnia. Aportes del fomento lector a la construcción, educación y paz en Colombia. La extensión bibliotecaria no es un fin en sí misma, sino que se ha de entender, concebir, planificar, evaluar y analizar dentro de un contexto más amplio, preferentemente un sistema bibliotecario. En relación a este sistema, la extensión de la biblioteca se convierte en el mejor exponente de sus carencias como encargada, que es la de cubrir sus deficiencias y limitaciones. Igualmente, su grado de desarrollo denota el nivel de las aspiraciones de dicho sistema SOTO 2000. Aquí he estado construyendo esta ilustración que nos va marcando la biblioteca fija y la biblioteca móvil. Le decía hace un instante a Roberto cómo construimos a partir de todo lo que se está dando de fomento del lector en el mundo con los medios actuales también tecnológicos que nos van a dar una nueva visión de lo que es el acceso y la facilidad. En ese sentido, encontramos que la diversidad, por ejemplo, del acceso en cuanto a los animales terrestres y acuáticas y eso nos permite también mirar que ahí emergen las funciones de acuerdo a esas situaciones. En este caso, en nuestro país y en el caso específico del Caribe colombiano pues unas situaciones de vulnerabilidad, de ruralidad extrema, de pocos servicios, tanto el acceso, las vías. Entonces, el adaptarse el biblioburro en ese entramado pues es muy importante porque allí hasta ahora no hay ningún acceso a la cultura en esos lugares y eso es lo fundamental. se enmarca esta estrategia dentro de las bibliotecas móviles que emergen de esas particularidades geográficas, socioculturales y educativas y que en definitiva facilitan el acceso a la lectura, en lo cual toda la movilidad que surge desde este trabajo permite que nuevos aires de desarrollo se entronquen en el imaginario colectivo de los y las ciudadanas para creer que ya desde el conocimiento un nuevo albor para el avance y en los y las niñas la apuesta general para iniciarlo, potenciando la educación y la lectura como un aspecto fundamental, no solo desde lo académico como una incorporación de ascenso, sino el sentido crítico de la lectura en la consolidación de los ciudadanos comprometidos consigo mismos y con el desarrollo sociocultural de su comunidad. En Colombia aún nos encontramos en sociedades feudales donde la tierra, el capital son las acumulaciones más importantes. Se está dando una apertura hacia la sociedad del conocimiento pero es muy lenta. En ese sentido la educación en este momento con el proceso de paz que se avecina con el postconflicto va a ser un componente importante porque no sería solamente como lo dije anteriormente la firma simbólica de la paz sino como todos los colombianos podemos apropiarnos de esas tres letras la paz en lo cotidiano y no va a ser nada fácil porque no hay un desarrollo social, no hay un desarrollo de infraestructura que llega a todos y todas los colombianos de esa manera la academia es una forma como de interpretar en este caso sobre todo el Caribe ha estado en desventaja en relación a la capital del país y de esta manera estamos haciendo algunas formas de interpretar para también devolverle algo a la comunidad para que se pueda comprender. aquí les voy a finalmente a confirmar el trabajo de investigación que realicé en comparación con el tema de bibliomóviles rurales en Chile y encontramos que en el caso colombiano a pesar de que es un trabajo digamos muy artesanal no es institucional aporta a la transformación social tanto de los y las niñas como de su entorno como de sus padres en ese sentido es una manera también de restaurar socialmente que es algo muy importante que no hace el Estado pero que hay iniciativas individuales que pueden estar aportando al desarrollo tanto educativo como de la paz la lectura es el eje central de la investigación y en relación a ella se establecen las dimensiones de análisis a través del fomento lector se encontró unificación de criterios en los actores participantes del estudio que en general consideran la lectura como una práctica social asociada a la educación no obstante se encontraron tres grupos de significados sobresaliendo el de la educación que a su vez integra aprendizaje conocimiento información y decodificación todos estos significados forman parte del campo semántico de la lectura tanto en tanto a la educación por otra parte se considera la lectura vinculada a la entretención y como un espacio de la interacción social ambos son fundamentales en el desarrollo de la lectura como práctica social de alguna manera también apunta al ascenso y a la proyección social en los distintos planos de la vida de los participantes de la investigación en el caso particular de los y las estudiantes la práctica de la lectura intencionada por los proyectos de intervención es un fundamento para mantener la motivación requerida para continuar sus estudios en este aspecto también es importante porque mantiene a los estudiantes en sus aulas de clases porque hay mucha deserción escolar entonces esta estrategia motiva a los estudiantes y también viene a ser un aporte fundamental por su parte los apoderados o sea los padres de familia también la consideran fundamental para sus hijos para que logren las expectativas no cumplidas de ellos en lo referente a los logros académicos y a su participación en el proyecto les conlleva a estar más empoderados socialmente y acceder a los mecanismos de participación social en síntesis se puede afirmar que en ambos casos niños y adultos se presentan un núcleo de representaciones sociales sobre la lectura en tanto esta es una herramienta que posibilita y fundamenta la educación finalmente la educación como función social puede dar luces que es fundamentado por la lectura como herramienta de transformación que facilita el ser sujeto agencia como lo delimita el lover Amartya Sen en su libro Desarrollo y Libertad agente de su propio desarrollo constatado por la investigación que acciones como estas son fundamentales para el desarrollo micro y macro en el país parafraseando al presidente uruguayo José Alberto Mujica no podemos resignarnos en ser un continente de cuarta porque llegamos tarde tenemos que darnos cuenta de que somos parte de la esperanza de la humanidad llegamos tarde pero tenemos la ventaja de haber aprendido de los errores que cometieron otros para tener la posibilidad de un continente de justicia y de paz y donde valga la pena nacer y soñar de esa manera les decía al inicio que es como se como se vincula este trabajo desde acciones es un trabajo filantrópico que no tiene ninguna institucionalidad que también nos lleva a pensar como nos decía el novel García Marque de los latinoamericanos que somos hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con leyenda todas esas situaciones desde los desafíos del desarrollo que tenemos también nos hacen unos seres humanos llenos de algunas potencialidades llenos de búsquedas en la propia por ser sujetos agencias que nos permitan seguir cambiando la cara del país y de la región muchas gracias aplausos aplausos gracias Gracias.